Bueno, vamos con la siguiente información, bella. Bien, señores, había rumores en las redes sociales dentro de esta gran franquicia y ya es un hecho. Forever 21 se declara formalmente en bancarrota, donde cerrará 178 tiendas. ¿Cuánto cuarto? Lo pop, atención a lo pop. ¿Pero en Estados Unidos? Las pop, sí, las pop y las franquicias. No, 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 no. Dijeron que en Latinoamérica permanecen. Sí, voy a desarrollar la noticia. La cadena de moda Asequible Forever 21, que fuera una marca estrella entre adolescentes, pero fue víctima de una expansión demasiado rápida y de cambios en los gustos de los consumidores. Se declaró formalmente en bancarrota, donde la firma privada, con sede en Los Ángeles, cerrará hasta 178 tiendas en Estados Unidos. O sea, aquí seguimos vigente para la fashion bloggers, los popis. Los popis, los popis. Anyway. Esto no compras ahí, ¿no? No, yo no sé. No sabes, no sabes. Ahora fue por ella que me entero. ¿Que tú no sabes qué es tienda Sara? Forever 21. No, porque tú sabes que es lo mío otra cosa. Forever, sí. Forever, yo me agradezco. Sí, porque eso es el cartón. Eso es barro para el popis. Eso no le importa a la gente de la calle. La gente dice, ¿de qué tú me estás hablando? Ahora, si tú dices... Las fashion bloggers también le dan mucha... Si tú dices quebró el calvo, tú hay mucha gente con esos jeans fuertes que aguantan cuatro años un pantalón. Las pacas. Y las pacas, di que las cierran. Y las pacas. Cerran fulano, paca. Entonces ya ellos no se lo hacían antes. Que una persona iba pasando casi por el centro de la calle. No, 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 no. Te jala ahora y te empuja. Te empuja. Te introduce a la tienda, pero bueno. Entonces, bella. Señores, esto es algo de lo cual la gente se quedó muy, 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 verdad. Hay mucha marca, como que ya nos tienen esa... Esa, esa, esa trascendencia como ando, por ejemplo, a los portar ya no está como antes. Igual Hollister ya tampoco está muy frecuente, pero... Ahora hay tiendas en Estados Unidos que ese tipo de tiendas, por ejemplo, ya las ropas la están enliquidando, enliquidación total. ¿Sabes? Y supongo yo que ya Forever 21, ya están, supongo ya en Estados Unidos ya con enliquidación total. Bueno, el tiempo cambia, el mundo cambia. ¿Sí? Chinatown. Los chinos. Los chinos. Ay, los chinos también. Los chinos han hecho creado a todo el mundo. Bueno. Chinatown haciendo daño. Es terrible la situación. No me conf sé me diga. No me confío. No. No me confío. Fuimos con todo el mundo. Feliz día en todas. screen판é. Gracias por ver el video.